Hola y bienvenidos Superdibujantes, el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar un perro schnauzer Lo primero que vamos a hacer es trazar una elipse Después a esta elipse la vamos a partir, le vamos a trazar una línea un poquito hacia la izquierda Después vamos a trazar otra línea en horizontal aproximadamente a la mitad A partir de esta línea vamos a trazar otra pequeña forma curva en la parte de abajo o un círculo Después vamos a dividir la parte de arriba Trazamos esta pequeña línea semicurva y horizontal Después el círculo que trazamos abajo le vamos a agregar esta pequeña línea curva Estamos trazando la división o la mitad de la cabeza de nuestro perro Después vamos a dibujar un pequeño círculo o elipse Debajo de este vamos a trazar algo parecido a una pequeña W con una línea en diagonal hacia abajo Después trazaremos estas pequeñas líneas hacia la izquierda Y hacia la derecha son como sus bigotes o es parte de su pelaje Aplanamos un poquito los laterales de la cabeza agregando estas pequeñas líneas Después vamos a dibujar dos pequeños círculos debajo de la línea que trazamos ahí arriba Pero les confieso voy a modificar, voy a cambiar, voy a bajar un poquito más estos ojos ya al final del dibujo Porque no me gustó como se vio Entonces se los voy comentando por si quieren dejar estos ojos O mejor los remarcan posteriormente Para su oreja vamos a trazar estas pequeñas formas triangulares En el caso de que tuviera las orejas levantadas Hacemos los triángulos y los remarcamos nada más En mi caso ahorita le voy a agachar, voy a inclinar las orejas Para inclinarlas lo único que hacemos es trazar esta pequeña forma triangular Es como si, pues si, es como si bajara, como si fuera un pedazo de papel que se agacha Con la punta hacia abajo Les digo, pueden dejar estos ojos o pueden trazar unos Posteriormente, es que están muy arriba Habría que bajarlos un poquito más Le agregamos esas pequeñas formas, circulitos, que serían el brillo en sus ojos Después de esta línea vamos a trazar una pequeña forma rectangular No es un rectángulo perfecto, está medio chueco Entonces trazamos ese rectángulo Después del límite izquierdo lo que vamos a hacer es trazar una línea en diagonal Como si fuera una letra U Pero inclinada Después en el límite inferior lo que vamos a hacer es trazar esta pequeña forma Como si fuese un rectángulo que vamos a unir con el círculo, con estas pequeñas líneas curvas Después vamos a segmentar ese rectángulo en la parte de abajo Trazando estas pequeñas líneas, estas tres líneas curvas Que nos va a ayudar a definir sus patitas Después dibujamos una copia de la forma que hicimos Igual con el rectángulo en la parte de abajo Y le vamos a agregar lo mismo, estas tres líneas curvas Para definir su pata Trazamos esta pequeña línea curva Estamos deformando el rectángulo que habíamos trazado Para el cuerpo Lo mismo en la parte de arriba Para darle movimiento a su espalda Trazamos esta pequeña V Que nos va a ayudar a marcar más o menos en donde quedarían las patas delanteras Para estas patas delanteras trazamos esta línea curva primero Después otra curva que se una o que vaya hacia arriba Conforme va yendo hacia arriba se va haciendo más ancha Ya vieron La pata Después para la otra vamos a dibujar igual Una pequeña línea curva Y después otra línea un poquito más curva Y de una recta que toque con el cuerpo que dibujamos arriba Unimos lo que sería su pecho con la parte del abdomen Con esa pequeña línea Ahora sí, vamos a hacer lo mismo que con las patas traseras Bueno, primero marco su barba Trazo estas pequeñas líneas Y ahora sí les digo Voy a trazar estas pequeñas líneas curva Una, dos y tres Para definir su patita delantera Lo mismo la otra Una línea curva, dos líneas curvas, tres Tenemos marcadas sus patitas Para su cola lo único que vamos a hacer es trazar esta N Ya vieron La vamos a hacer como si fuera Un poquito más larga, más alargada La dibujamos, la tiene cortadita Y de esta manera tenemos el boceto de nuestro perro Lo que sigue es limpiar la línea para comenzar a colorear después Vamos a trazar estas pequeñas elipses dentro de la nariz Para ir formando lo que sería su nariz Y después trazamos esa pequeña curva hacia abajo En la parte de arriba le vamos a hacer estas pequeñas líneas planas Y de esa manera tenemos el dibujo de su nariz Continuamos limpiando la línea Para comenzar a colorear lo que voy a hacer es tomar primero color negro Lo voy a comenzar a agregar en la superficie o en el papel alejado de la punta Pues quiero que este color sea claro Que se vea gris No quiero que tome furtivamente el color negro intenso Sino que poco a poco se vaya degradando Vaya tomando desde un tono claro, grisáceo Hasta un tono más oscuro que sería ya el negro total Entonces alejados de la punta, ya vieron Alejaditos de la punta vamos haciendo pequeños trazos En este caso no van en algún sentido en especial La cuestión es rellenar En este caso la colita de nuestro schnauzer Afilé el color Lo que voy a hacer es agregarlo ahora en sus patitas traseras Si ustedes son izquierdos comiencen coloreando la parte del lado derecho Para que no lo manchen posteriormente Aunque tendrían que ver el video al revés Eso como sería Bueno Entonces les digo Alejados de la punta Comenzamos a trazar líneas En este caso son inclinadas Pequeñas líneas inclinadas Con velocidad Ahorita no he acelerado el video Es la velocidad normal Por ejemplo en algunas zonas Donde quiero que se vea un poquito más oscuro Me acerco más a la punta Y trazo igual En este caso pequeñas líneas en diagonal Después puedo tomar un gris Y lo que voy a hacer es Combinarlo con el negro que agregué De esa manera se va a oscurecer un poquito Cuando toque los trazos que hicimos con el color gris Así que con mucho cuidado Perdón Los trazos que hicimos con el negro Se van a manchar un poquito Al pasarle encima el color gris Agrego estas pequeñas líneas Les digo Ahora con el gris Tal vez no se nota mucho en la cámara Pero en su papel se va a notar un poquito más Continúo agregando el negro Con suavidad Alejado de la punta En este caso son trazos inclinados Por ejemplo Por ejemplo en esta zona Donde está su parte trasera Las líneas que trazo son un poquito curvas En la dirección del cuerpo Continuamos agregando este tono grisáceo Les recuerdo La gama de colores O los colores que utilicé Están en la caja de la descripción En este caso Si mal no recuerdo Nada más fueron cuatro colores El gris El negro Un café Y un rosa Si les comentaba Ahorita no se ve tan rara su cabeza Pero una vez que comienzo a colorear La deforme Entonces le cambié Tuve que bajarle un poquito más los ojos Bueno Continuamos agregando El tono grisáceo Si se dan cuenta El lápiz de color El color negro Está muy acostado Lo que hago es utilizar La mayoría de la punta ¿Vale? No nada más Ya vieron Está bien acostado Sobre el papel Para utilizar Toda la punta No nada más La parte más picuda Pegamos Estas líneas En diagonal Para ir Incrementando El color grisáceo En su cuerpo En este caso Reduje un poquito La velocidad Porque lo que estoy haciendo Es oscurecer un poquito más Esta parte De su pelaje En la pierna trasera Continuamos agregando El color En diagonal Poco a poco Con suavidad Que poco a poco Conforme vamos pasando Varias veces El mismo color Se vaya oscureciendo Un poquito más Y continuemos Haciendo estas líneas Les digo En la dirección Del cuerpo Para ir imitando Para ir Trazando Sus pelos En algunos momentos Voy a acelerar Un poquito La cámara Del video Para que no dure Tanto Tiempo Este Trazo Este dibujo Perdón Entonces Ahorita vamos a continuar Agregando el color negro Con suavidad Para ir oscureciendo Su pelaje Por ejemplo Aquí donde se topa La pata delantera Con el cuerpo Le vamos a agregar Este pequeño Delineado Un poquito más intenso Con el color negro Para oscurecer Un poquito más Esta zona También vamos a oscurecer Un poquito más La pata Que está oculta O en la parte de detrás Suavidad Conforme vamos Agregando el color Se va a ir oscureciendo Un poquito más Agregando la patita Trasera Igual Agregándole Suavemente Primero El color negro Que apenas Y se note Que hay un grisáceo Ahí Porque la combinación De los pelitos De este perro Van desde el negro Hasta el blanco Oscurecemos Un poquito más Su cola Por eso es que Me acerqué A la punta Del color negro Oscurecemos Un poquito La punta La parte de arriba De su colita Y esta parte inferior Y un poquito La parte de en medio Continuamos Agregando El color negro Les digo En la dirección De su cuerpo Estas pequeñas líneas Curvas Aquí En esta parte De arriba Como ya se nota Un poquito más El color En este caso Si ya le estamos Dando Un poquito De más dirección A los trazos Que hacemos En comparación A los primeros En los primeros Podríamos hacer Trazos cruzados Ahorita no Ahorita si es un poquito De mayor control En ocasiones Traten de De girar De girar un poquito La punta De su color Para que se vaya Gastando parejo Porque les digo Lo estamos acostando Si solo Trazamos con una parte De la punta Se va a comenzar A aplanar En cambio En cambio Si vamos girando Poco a poco Nuestro color La punta Se va Terminando pareja Podríamos decir Que nos dura Un poquito De más tiempo La punta Aquí continuamos Haciendo los pequeños Trazos O líneas En este caso Son en diagonal Ya vieron Con una pequeña curva Si se dan cuenta Y si son observadores El color De repente Se nota Las letras Que tiene dibujadas Y de repente No ¿Por qué? Porque les digo Que vamos Girando el color Para que la punta Nos dure Un poquito Más de tiempo Comenzamos A colorear La patita De enfrente Igual Haciendo Estos pequeños Trazos En diagonal Con suavidad Alejados De la punta Hacemos un poquito De trazos Un poquito Más fuertes En esta zona De la patita Donde está El cuerpo Y después Lo que sería Su pata Delantera Hacemos estos Pequeños Trazos En diagonal Seguimos Oscureciendo Su pelaje Continuamos Trazando Estas pequeñas Líneas En este caso Estamos oscureciendo Un poquito Más Esta parte De arriba Del cuerpo Continuamos Agregando El color Negro En esta zona Es como si Fuese un triángulo Porque aquí Tiene el pelaje Un poquito Más oscuro Entonces agregamos Varias veces Para que tampoco Se note Tan marcado El color negro Sino que se vaya Mezclando Con los grises Con los tonos grises Con los tonos grises Que igual Colocamos con el lápiz Negro Con el color negro En el caso De sus patitas Vamos a remarcar Un poco Cada uno De sus deditos Entonces remarcamos Con suavidad Así que hay que tener Mucho control En este caso Porque nuestra mano Nuestros dedos Están pegaditos A la punta Pero de igual forma Nos podemos alejar Para agregarle Un poquito De más claridad O un poquito De mayor suavidad A la intensidad Del color Agregamos Este pequeño Tono Este colorcito En negro Curecemos Su patita Trasera Más alejada Voy a comenzar A oscurecer Un poquito Su oreja Agregamos Igual el gris Alejado De la punta En la parte Donde está Doblada Su oreja Le agregamos Un poquito De mayor intensidad Lo mismo En la parte Que toca Con la cabeza Le agregamos Un poquito De más fuerza Haciendo Estas pequeñas Líneas Inclinadas Igual En la dirección Del contorno Del dibujo De la oreja Escurecemos Escurecemos Un poquito La parte De abajo La parte Que está Doblada Por así decirlo En su oreja Escurecemos La parte Interna O debajo Un poquito Con suavidad Que apenas Se note Conforme vamos Agregando El color Se oscurece Un poquito Más Por encima Del ojo Le vamos a dejar Este contorno De color De color Claro Entonces Trazamos Esa pequeña Línea Después Vamos a remarcar El ojo Pero les recuerdo Al final Yo voy a modificar Voy a cambiar La posición De sus ojos Porque sentí Que los dibujé Muy arriba Entonces Si ahorita Gustan Vean El video El proceso Pero les digo Posteriormente Los voy a Corregir Pero igual Les voy Comentando El proceso Que lleve A cabo Para colorearlos Entonces Respetamos Esos pequeños Brillos Esos pequeños Puntos En blanco Que habíamos Dejado Todo lo que Sería La parte De arriba La vamos A dejar Un poquito Gris Oscuro Lo mismo La parte De abajo Como si Tuviera Un delineado De color Negro Entonces Vamos a ir Agregando El tono Negro En toda Esta zona Inferior Agregamos El tono Negro Con suavidad Conforme vamos Agregando El mismo Color Se va A ir Intensificando El color Agregamos Primero Gris Por así Decirlo En la parte De abajo Después Conforme Pasamos Más Veces El color Negro Vamos A ir Oscureciendo Continuamos Agregando El negro En la parte De abajo De su Ojo En la parte De en medio También La vamos A rellenar Un poquito Con el Gris La zona Media En la parte De arriba De su Cabeza También Le agregamos El color El color Esta parte Central El entrecejo Por así Decirlo También Le vamos A agregar Un poquito De mayor Intensidad De color Entonces Pasamos Más Ocasiones El negro Para que Poco a poco Se vaya Haciendo Más Oscuro Lo mismo Que hicimos Con el ojo Del lado Izquierdo Lo vamos A hacer Con el ojo Del lado Derecho Le vamos A dejar Esta pequeña Contorno Esta pequeña Forma Más Clara De hecho Ya me Acabo De dar Si Si quieren Conservar Estos ojos En esta Posición Lo único Que tienen Que hacer Es colorear Hasta el Límite Inferior Ya vieron Hasta esa Zona En donde Cambiaría Por así Decirlo El hocico De la Cabeza Ahorita Les comento Bien Por ejemplo Colorearían De gris Hasta aquí Hasta ahí Y de esa Manera La cabeza De nuestro Perro No se va A deformar Pero en mi Caso Comencé A colorear Más abajo Y entonces Se deformó Todo el Rostro Y tuve Que corregir Ahorita Lo que hago Es colorear O delinear Todo el Contorno De su Barba Y un Poquito Su pata Delantera Ya vieron Les digo Estos trazos Ya no los Hagan Si quieren Conservar La medida De su Cabeza Yo comencé A hacer Estos Pequeños Trazos Y después Tuve Que corregir Entonces Igual Si gustan Los pueden Hacer O no Comencé A mezclar Su cabeza Con el Hocico O parte De su Cabeza Con esta Parte Del hocico Y se me Deformó El dibujo Vean Entonces Lo que hago Aquí Es pequeños Trazos Hacia la Izquierda Y hacia La derecha En curva Pero les digo La proporción De la cabeza Ya estaba Bien Hasta esta Zona Entonces Si no hubiera Hecho Estos pequeños Trazos No se me Deforma La cabeza Pero la Deforme Entonces Hago Estas Pequeñas Líneas Es como Si fuera Una línea Al centro Y después Peinamos A nuestro Perrito Hacia la Izquierda Y hacia La derecha Después Rellenamos Su nariz Negro Y vamos A contornear Todo lo Demás Con suavidad Primero Y después Le vamos A agregar Un poco De intensidad En algunas Zonas Sería En esta Parte central O del Medio Hacia Abajo Voy a Remarcar Más Con más Fuerza Su Fosa Nasal La parte De arriba También La remarcamos Con fuerza En mi caso Les digo Ya no Colore En esta Zona Pero yo Me aferré Y continúe Coloreando Entonces Sigo agregando El negro En esta Parte central Remarcamos Lo que sería Su boca La parte interna De la boca Con el negro Un poquito De fuerza Se note Que ahí Está la abertura Vamos a delinear Un poquito Debajo De su barba Para oscurecer Lo que sería El cuerpo Y dejar La barba Clara Hacemos Hacemos Pequeños Trazos Hacia abajo Hacia abajo Oscurecemos Un poquito Más La zona De la frente O de la parte De arriba De su cabeza Continúo Delineando Les digo La barba En la parte De abajo Oscurezco Oscurezco También Un poquito La parte Delantera Note un poquito Más En tono Gris Un poquito Más Oscuro Voy a colorear El ojo Del lado Derecho Respetando Los huequitos En blanco Pero vuelvo A comentar Voy a corregir Estos ojos Los voy a bajar Ya que Desaparecí En donde estaba Su hocico De su cabeza Entonces Como que Todo se unificó Les digo Deformé Su cara Un pequeño Delineado Igual En la parte De arriba Y en la parte De abajo Un poco De oscuridad Tono Grisáceo De hecho Les digo En esta zona Ya no hay que agregarle Tanto color Por eso Es que se Deformó Un poco El dibujo Entonces Si no le hubiera Agregado color En esa parte Del medio Hubiera continuado Estando La división Por así decirlo Entre el hocico Y su cabeza Y aquí Como comencé A agregarle Esa pequeña Línea Al centro Se perdió Esa división Y pareciera Que tiene Una cabezota Cabeza Bien alargada Entonces Continuamos Agregando Esta pequeña Sombra En el entrecejo Continuamos Agregándole Les digo Un poquito De mayor Oscuridad Alrededor De todo El ojo Oscurezco La parte Del cuerpo Para separar La cabeza Del cuerpo Ya vieron Como que delineo Hago pequeños Trazos Para que se vea Más oscuro En la parte Del cuerpo En comparación A la cabeza En este caso Del lado izquierdo Poco a poco Vamos a ir Coloreando Todos Los alrededores De la cabeza O de su barba Y de la parte Lateral derecha Continúo Agregando Un poquito De más Sombra En algunas Partes Como en esta Parte Superior De su Cabeza Las Sombra Continuamos oscureciendo su cabeza Poco a poco Con el negro Suavidad y en algunas partes Un poquito más oscuro Para que se vaya notando Un poquito de mayor sombra en esa zona O el color de ese pelaje más intenso Oscurecemos el contorno del ojo del lado derecho Pero les vuelvo a repetir Voy a corregir Voy a bajar estos ojos Ahorita van a notar más o menos Como le hice Continuamos oscureciendo la lateral derecha de su cabeza Les recuerdo Estos son líneas en la dirección del contorno O bueno, del pelaje Estos son líneas en la dirección del contorno Continuamos agregándole más sombras Es un proceso repetitivo En el que ustedes van a decidir En dónde quieren que quede más oscuridad Dentro del pelaje de nuestro perrito Entonces en este caso Voy a oscurecer un poquito más La pata delantera Que se note más grisácea No tan clara Y vamos a hacer lo mismo Que con la pata trasera Vamos a delinear los deditos Con un poquito de mayor fuerza Utilizando el mismo negro En mi caso Le hice un poquito más larga Su barba también Entonces Por eso es que comencé a colorear Más abajo Borro el primer trazo Que había hecho Esto también Influyó en que Deformara la cabeza Pero les digo Quédense al final del video Porque lo voy a corregir Entonces continuamos Agregándole el color negro Delineando lo que sería La barbilla O la barba De nuestro perrito Ahora nos pasamos A la pata delantera Que está de nuestro lado derecho Para oscurecer un poquito Que no se quede tan clara Que se vea cafecita También olvidé mencionarlo Vamos a usar una pluma blanca De gel blanca Para hacer la corrección Del ojo Continuamos Oscureciendo Utilizando el mismo color negro Le vamos a agregar Estas pequeñas sombras En sus deditos En su patita Agregamos este pequeño delineado Debajo de su boca Parte de su barbilla Como aquí abre la boca Entonces tiene un poquito De mayor sombra Entonces le agregamos Suavemente El color negro Ahorita vamos a tomar Otro tono Un tono café Para agregarle igual Unas pequeñas líneas Ahora si tomo el color café Y lo que voy a hacer Es trazar pequeñas líneas En la parte de arriba Y debajo En la zona más pegada A la abertura de su boca Entonces son pequeños trazos Hacia arriba Primero Y ahora Pequeños trazos Hacia abajo Las líneas que vamos trazando Son algo curvas Son curvas sinuosas Les digo Dependiendo ¿Y por qué le hacemos Este color En esta parte De su boca? Pues porque Como por ahí come De repente Se les mancha un poquito Y su pelaje Comienza a tener Otro tono En este caso Un tono cafecito Trazamos pequeñas líneas ¿Ya vieron? En este caso Son líneas Semicurvas En la parte de arriba Y aquí Las vamos haciendo Pero hacia arriba En la parte de abajo Pequeñas líneas Tal vez no se notan Tanto ahorita En el video Pero en su hoja Estoy seguro De que sí Se van a ver más En algunos momentos Tracen varias veces El mismo color Sobre una misma línea Para que ahí Tome un tono Todavía más oscuro Afilen muy bien Su color También Afilen muy bien Afilen muy bien Su color Poco a poco Continuamos agregando Estas pequeñas líneas Con el color café Les digo En algunas zonas Agréguenlo Varias veces Sobre la misma línea Para que Esa línea Quede un poquito Más oscura Continúo agregando Un poco De mayor oscuridad Continuamos Oscureciendo La parte de abajo O el contorno De su barbita Para separar Les digo El cuerpo De su cabeza Continuamos Agregando Lema El color Negro Para oscurecer Algunas zonas Algunas partes De nuestro Perro Schnauzer Le agregamos Un poquito De más pelaje En la parte De arriba De su cabeza Le agregamos Un poquito Un poco Un poco De suจ Un poco De su upgrade Un poco ¡Suscríbete! oscurecemos la zona inferior o la parte de abajo de la barba le agregamos sombra en su oreja del lado derecho pequeñas líneas tomamos el rosa y lo agregamos en la parte central de sus orejas, la parte de abajo podemos combinar con un poquito de negro y ahorita volvemos a agregar el rosa con fuerza Cape Town que la tendriz del medio ambiente continuamos oscureciendo algunas partes nuestro perrito bien y de esta manera tenemos la primera versión de una knauser ahorita la voy a comenzar a corregir esa corrección lo único que es es bajar los ojos un poquito la primera parte ya no se las mostré fue oscurecer completamente los ojos en la parte de arriba después los dibujé de nuevo aquí abajito un poquito más abajo son esas pequeñas marcas que se alcanzan a notar después comencé a rellenar igual estos ojos y oscurecer o delinear la parte de abajo como le habíamos hecho con los de arriba ya vieron comenzamos a delinear por así decirlo tuviera delineador después borré un poquito el centro lo más que pueda con mucho control y cuidado el centro de cada uno de estos ojos que volvimos a dibujar o trazar encima de lo que ya habíamos dibujado ahí está para que limpiamos un poquito estas líneas estos trazos lo que sigue es volver a rellenar en negro dejando unos pequeños huequitos los mismos huequitos que al principio pero ahorita los vamos a intensificar todavía más ah 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 pequeños óvalos que vamos a dejar en el primer tono en este tono más grisáceo ah pues un poco de café al ojo ah agregue el delineado borró un poquito la parte de arriba para que no se note tan negro tomó un tono grisáceo a ah 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 continúo delineando les digo un poquito más esta zona central o de en medio entre en los ojos que hice después tome la pluma de gel que se me olvidó grabar y lo que hice fue trazar encima de los huequitos que habíamos dejado para que se note un poquito más y también hacer unas pequeñas líneas encima para que no se vea tan oscura la parte de arriba tanto del lado derecho como del lado izquierdo y lo mismo alrededor del ojo ahora podemos hacer estos trazos primero con la pluma de gel blanca y después podemos volver a agregarle el negro para intensificar la oscuridad y que no se note tan claro lo que voy a hacer ahorita le agrego el negro de nuevo encima para que se vea un poquito gris y no se vea tan claro y podemos repetir este proceso el número de veces que querramos podemos volver a trazar con la pluma podemos volver a agregarle el negro si queremos oscurecer y así el número de ocasiones que querramos hasta que nos guste un poquito más el dibujo que hicimos igual podemos agregarle más oscuridad a la mitad al centro de los ojos y de esta manera tenemos la segunda versión del schnauzer este trazo fue a petición de Doris Díaz y de Guadalupe C espero que lo hayan dibujado recuerden compartir su dibujo y este video en todas sus redes sociales para que todos dibujemos muchas gracias por haber visto el video recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video aquí va otra versión, la última versión de este schnauzer la tercera versión gracias y lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz hasta la próxima